hola amigos hoy quería hablarles de la evolución de los sirenios y dedicarle este vídeo a todos los amigos del canal que me pidieron que me refiriera a este tema los sirenios son un grupo muy singular de mamíferos acuáticos que se parecen físicamente a las focas y a las morsas pero que en realidad están emparentados con los elefantes en la actualidad solamente hay cuatro especies de este grupo el dugón o dugongo y tres especies de manatíes el del caribe el africano y el amazónico todos ellos son grandes pesados se mueven muy lentamente por las zonas costeras lo que los llevó hasta prácticamente la extinción hace algunas décadas cuando fueron cazados intensamente por su carne y su grasa en la actualidad las cuatro especies que sobreviven de este grupo están clasificadas como vulnerables en la lista roja de especies amenazadas que elabora la unión internacional de conservación de la naturaleza lo cual ha impulsado su protección algo que comparte todo el grupo es que se enfrentan a grandes amenazas como la captura accidental la contaminación y el turismo no es nada fácil distinguir un manatí de un dugón también conocido como vaca marina pero existen algunas diferencias entre ambos mientras que los manatíes tienen una aleta caudal en forma de pala o espátula la de los dugongos es como una media luna igual que la de las ballenas también los dugongos acostumbran a ser más pequeños que los manatíes pues mientras que los primeros pesan entre 250 y 300 kilogramos los segundos pesan unos 500 kilos otra de las diferencias destacables entre las dos familias es que los manatíes habitan zonas costeras estuarios e inclusive ríos en el oeste del atlántico mientras que los dugongos se encuentran en océanos como el índico y el pacífico y no frecuentan nunca las zonas de agua dulce por último la esperanza de vida de un manatí es de unos 40 años mientras que los dugongos pueden llegar a los 70 años para conocer de dónde viene esta familia de animales hay que echarle un vistazo al registro fósil sorprendentemente los restos más antiguos proceden de hungría y tienen unos 50 millones de años los sirenios actuales son animales altamente adaptados a la vida acuática pero no hay ninguna duda de que alcanzaron esta condición por una modificación en su tipo de organización básica que era la de los ungulados probablemente no muy diferente que el de los primitivos proboscideos los primeros fósiles de sirenio son del eoceno inferior y tienen unos 50 millones de años eran herbívoros de cuatro patas que todavía se podían desplazar por tierra firme pero que probablemente ya vivían todo el tiempo en el agua a lo largo de los siguientes millones de años los sirenios evolucionaron como demuestran muchos fósiles encontrados en lo que en el pasado fueron zonas costeras en el océano de tetis por ejemplo en la costa de norteamérica en europa en el norte y este de áfrica en la india pakistán y la isla de java pronto desaparecieron las patas posteriores de estos animales y desarrollaron una aleta caudal los dugónguidos comprenden la mayoría de los especímenes que componen el registro fósil de los sirenios los miembros basales de esta familia se ubican en el eoceno plioceno y este grupo incluye a los géneros fósiles aliterium y metaxiterium metaxiterium dio lugar en el mioceno a un linaje endémico del pacífico norte que terminó con la vaca marina de steller o hidro damalis el sirenio más grande que jamás haya surgido con una longitud de hasta 9 metros o más esta especie también fue la única que logró una adaptación exitosa a aguas templadas y frías y una dieta de algas marinas estaba completamente desdentado y con aletas truncadas como garras que usaba para recolectar plantas y defenderse de las rocas carecía de la presencia de falanges o huesos de los dedos y vivió hasta que los humanos los cazaron hasta su extinción en el siglo 18 dentro del grupo específico de los manatíes los restos más antiguos se depositaron en el oligoceno tardío entre 28 a 23 millones de años atrás en la región de la cuenca del mar del norte en alemania allí se descubrieron restos de una especie extinta conocida como el manatín más antiguo anomoterium a esta especie le sigue en antigüedad otra mio siren que fue encontrada en la misma región pero en bélgica en depósitos marinos del mioceno temprano entre 20 a 16 millones de años atrás mientras que otra especie llamada proalicore fue descubierta en sedimentos marinos del mioceno medio entre 16 a 11 millones de años atrás en francia estas tres especies extintas se clasifican dentro de una sub familia la de las mio sirenas que hasta el momento tiene una distribución exclusiva en europa un ancestro en común con estos míos sirenios es que se origina el grupo de manatíes que eventualmente llegó a américa los fósiles de manatíes en américa son relativamente escasos probablemente porque habitaban cuerpos de agua dulce que no siempre se preservan tan bien como los hábitats marinos sin embargo se han encontrado especímenes clave en américa del sur para entender su historia en la región el manatí más antiguo de américa es una especie llamada potamos siren que fue encontrada en depósitos fluviales depositados en el mioceno medio entre 16 a 11 millones de años atrás esto fue encontrado en colombia mientras que otra especie de manatí fósil llamada ribodón se encontró en depósitos fluviales del mioceno tardío entre 11 a 5 millones de años atrás en argentina y brasil estas especies extintas de manatíes americanos vivían en cuerpos de agua dulce donde evolucionaron y se diversificaron no fue sino hace unos 2 o 3 millones de años atrás que los ancestros de los manatíes modernos invaden los océanos de nuevo recordemos que las especies europeas eran marinas específicamente lo hacen en el caribe y en el atlántico las características más distintivas entre las especies modernas de sirenios son sus dientes que obviamente están relacionados con lo que comen los manatíes fósiles de sudamérica tienen adaptaciones a dietas abrasivas ya fuera por la alta presencia de sedimentos o por el tipo de vegetación que consumían es decir que de haber tenido molares considerados normales se hubieran quedado sin dientes prematuramente y sin embargo estos manatíes primitivos evolucionaron un aparato dental para poder lidiar con este problema de abrasión las primeras adaptaciones que vemos en potamos siren esta es una especie que tiene el número normal de muelas que tienen los sirenios o sea tres por cada cuadrante de la boca para un total de 12 pero que sin embargo tiene un esmalte muy grueso el esmalte es la estructura más dura de nuestros dientes de hecho de todo el cuerpo teniendo una capa de esmalte más gruesa alrededor de los dientes esto ayudaría a retrasar el desgaste causado por una dieta abrasiva en ribodon se aprecia otra adaptación en este caso muy parecida a la que ocurre los manatíes modernos ribodon en lugar de tener molares con esmalte grueso evoluciona lo que se conoce como reemplazo horizontal de dientes esto es una adaptación donde las muelas son relativamente pequeñas pero tienen más de tres por cuadrante se han contado hasta siete por cuadrante en algunos manatíes modernos y en adición a medida que las muelas se van desgastando estas son reemplazadas durante toda la vida del animal esto quiere decir que mientras nosotros igual que la mayoría de los otros mamíferos tenemos dos pares de dientes los de leche y los permanentes los manatíes comenzando con ribodon tienen una cantidad ilimitada de dientes que van reemplazando durante toda su vida buen hack no ribodon presenta una etapa que se puede considerar intermedia entre potamos siren y los manatíes modernos ya que tiene más de tres molares por cuadrante pero todavía son relativamente grandes luego con la aparición de los manatíes modernos hace unos pocos millones de años atrás es que observamos la reducción actual de los molares convirtiéndose en eficaces consumidores de vegetación acuática esta adaptación es única entre los mamíferos marinos los manatíes con su apariencia dócil y lenta en realidad esconden una historia evolutiva única y llena de sorpresas en la actualidad se sabe muy poco sobre el estilo de vida y comportamiento social de los sirenios estos generalmente viven solitarios o en pequeños grupos familiares sin embargo en algunas pocas ocasiones se forman grupos más grandes con hasta centenares de animales estos animales pueden estar activos tanto en el día como en la noche la comunicación ocurre mediante medios acústicos y táctiles entre madres y crías se pueden apreciar sonidos denominados duetos de madre y cría que se emiten a una frecuencia de entre 600 y 6000 hercios los sirenios se desplazan flotando y nadando los adultos tienen que salir a respirar entre uno y cinco minutos pero pueden llegar a estar sumergidos hasta 20 minutos tienen muy pocos predadores naturales aparte de los humanos tiburones y orcas en los hábitats marinos cocodrilos en los ríos y los jaguares también en sudamérica pueden depredar manatíes bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre el origen de los sirenios si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo